y pues ahora vamos a comenzar aquí por la estufa me gusta siempre iniciar por aquí porque así si voy a cocinar pues ya tengo la cocina libre verdad así es de que bueno pues vamos a comenzar por aquí ya tengo estas cosas aquí encima las que voy a estar usando y las voy a estar colocando aquí por detrás como ya saben yo no tengo encinera a los lados así es que yo decoro aquí arriba de mi estufa tengo este porta utensilios lo voy a estar colocando aquí le voy a estar poniendo mis cucharas de madera ya que me gusta bastante como como resalta aquí en el color clarito y aparte que son las que utilizo a diario verdad para cuando estoy cocinando las voy a estar cambiando un poquito de lugar porque ahí en la esquina voy a poner mejor un arbolito que tengo por aquí miren esta cuchara la agarré hay aquí en esta tienda aquí en esta tienda eso costó 6.99 y la verdad me gustó bastante solamente es para decoración esta no la no la voy a usar aunque el arbolito no se distingue mucho pero pero es un arbolito el que está ahí miren voy a estar utilizando este banquito también que compré en hobby love en algún algún tiempo este canastito atrás estaba en especial y pues aproveché y lo compré me gustó bastante porque ustedes saben que yo amo decorar con madera este canastito es de ikea lo voy a estar poniendo por aquí porque le voy a estar poniendo el pinito este pinito es de targue del año pasado este año ya no los trajeron lo voy a estar colocando aquí adentro y ya se mira bien bonito dio otra este pues se mira diferente verdad como venía con la telita como solamente cambiándole la base podemos hacer otro cambio verdad bueno pues así va quedando aquí en donde está este alambre voy a estar poniendo este cuadrito que compré miren qué bonito me gustó bastante lo compré en una farmacia pase por ahí algo y lo mire y pues que me lo traigo está bien bonito y pues es así como pinitos y el color verde y la madera que tanto me gusta y pues ahí me ayuda a disimular ese ese alambre que está por ahí y también tengo estas tablitas que ya tengo un tiempo con ellas son del supermercado aldi ahí las agarré un tiempo atrás y me gustan bastante para decorar ya sea la repisa de la estación de café o aquí en la cocina las voy a estar poniendo aquí en un ladito solo para darle un estilo así pues este diferente verdad para que el cuadro no se mire tan simple voy a estar poniendo por aquí este envase que tengo con sal este envase está bien bonito lo agarré ahí en hobby lobby también hace un tiempo atrás en especial también al final me decidí en ponerle una tablita debajo miren esta es la que tengo para mi cuchara de cuando estoy cocinando esta es de target la voy a estar colocando aquí y aquí encima de la estufa sería todo este no pondría otras cosas solamente así así lo dejaría y aquí voy a vamos a estar poniéndole esta toallita que tengo de pinitos bien bonita me gustó bastante así es que la vamos a estar colocando por aquí miren qué bonita se ve me gustó bastante no quise ponerle las dos quise nada más dejar una y me gusta mucho como luce resalta bastante en el color de la estufa a ver déjenme saber en los comentarios si a ustedes les les está gustando esta decoración es bien sencilla la verdad que no quise sobrecargar nada porque en este tiempo como quedan a uno cocina más o postres y yo no quiero tener tan amontonado ahí la encinera aparte que mi cocina es bien pequeña así es que quiero dejar espacios para estar libres verdad cuando uno está cocinando miren qué bonita está la cuchara de cerquitas pues si se distingue bien bonito el pinito verdad y pues así ha quedado espero les esté gustando es les esté gustando tanto como a mí la verdad que a veces la cámara no alcanza a apreciar lo hermoso del de los detalles verdad no es como el ojo humano que pues en vida real se mira y aquí en la ventanita de la de la cocina este voy a estar colocándole al unas de estas este guirnaldas miren esta de naranjas yo lo estuve haciendo el año pasado y esta es una naranja fresca la estuve metiendo al horno la estuve sacando y miren toda y está bien bonita parece de plástico también esta guirnalda de pinito la estuve comprando el año pasado y esa también son de hobby lobby así es que no sé cuán cuantas o cuáles voy a poner aquí voy a mirar y miren pues no grabé porque le batallé algo en estarla poniendo pero al final así quedó está un poquito chueca la tengo que arreglar bien porque en un lado como que quedó más arriba la color oro pero bueno así quedó al final le terminé poniendo también una serie de baterías para que tenga unas lucecitas ahí bien bonitas durante la noche y aquí en esta parte de la encinera voy aquí tengo lo que voy a estar usando como les digo no voy a estar cargando nada los espacios son detallitos bien mínimos pero para que bueno se puedan apreciar más y como les digo para tener espacio para cuando cocino voy a estar poniendo esta tabla que ya tengo varios tiempo con ella esta otra tabla en este cuando pasó las decoraciones del otoño la agarré en especial y se me hizo tan bonita porque miren aquí le puse solamente este listón de terciopelo y parece una esfera a poco no verdad que si parece una esfera se me hizo muy bonita voy a estar poniendo por aquí esta base también de madera aquí a un ladito y voy a estar poniendo esta hermosura de vela ya la usé les hice un reel en instagram ahí se los publiqué está tan preciosa esta la agarré en marshal y está bien preciosa cuando la mire no la pude dejar le voy a estar colocando por aquí esta coronita para que se mire más navideña miren qué preciosura y su techito si es de madera es madera madera por eso pues me gustó bastante voy a estar poniendo por aquí un venadito negro solamente para darle ese ese toque más navideño y así quedaría este espacio no voy a poner nada más así solamente para este que esté más libre les gustó esta casita a mí me súper encantó aquí la voy a estar encendiendo para que vaya soltando su olor huele muy este muy bien pues un tiene un aroma muy bonita muy hay no sé ni cómo decirse pero tiene un aroma bien delicada bien hermosa y de este otro lado de la encinera ven que está bien chiquita mi cocina voy a estar también poniendo solamente unos detallitos y ya sería todo voy a dejar ahí mi este freidora de aire que tengo porque si la ocupo muy seguido voy a estar poniendo por aquí este canastito con otra servilleta un arbolito y una piña y sería todo todo lo que voy a estar poniendo por aquí porque también me falta poner mi jabón de trastes así es que quiero tener suficiente espacio a ustedes cómo les gusta tener su cocina para esta temporada si yo tuviera una cocina bien grande pues le pondría muchas cosas que se mirará bien bien navideña pero pues cuando son pequeñas nos tenemos que hacer a nuestro espacio y aún así puedes disfrutarla así como quedó miren así quedó se mira un poquito oscurito pero en vida real está muy muy bonito por aquí ya la ya está encendida la velita y pues estoy disfrutando de este olor tan rico y de mirar mi cocina muy limpia y decorada para esta navidad 2022 que se pasa tan rápido el tiempo así es que quiero aprovecharla al máximo déjame saber en los comentarios si tú ya decoraste o apenas que acaba de entrar el mes de diciembre apenas vas a decorar yo la verdad que yo quisiera decorar desde octubre para que me dure bastante esta hermosa decoración la verdad que a mí todos los meses del año me encanta cada estación pero pues navidad es bien especial y la disfruto bastante y si pues no quisiera que pasara el tiempo pero pues el tiempo pasa bien rápido miren por aquí ya le puse las lucecitas de batería son muy tenues pero están muy muy bonitas y estamos llegando al final de este vídeo espero y les haya gustado tanto como a mí y espero haberles aportado algunas bonitas ideas sencillas súper sencillos para sus cocinas si las tienen pequeñas así como yo pues ya aquí les dejé unas ideas que para mí son muy útiles y este no me van a ocupar mucho espacio que dios les bendiga cada uno de ustedes gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por todo su apoyo por aquí había pensado poner una coronita pero al final decidí que no para que no se sobrecargara la decoración que dios les bendiga nos miramos hasta el próximo vídeo donde ya casi estamos por terminar mi hogar de decoración para esta navidad 2022 que dios les bendiga adiós que dios les bendiga adiós